muchas veces me dicen oye frecuencia 2 si eres capaz de hacer frecuencias 2 y 3 sin crear un exceso de mioglobina en la sangre valiosa sería lo que miramos con las tiras es si el nivel está demasiado alto correcto efectivamente claro es lo que se llamaría la rabdomiólisis que en el crofit es lo que más el más miedo se le tiene porque los intervalos de descanso son muy cortos el atp se reduce los guiones de calcio salen y eso destruye la fibra y cuando hay mioglobina un exceso de mioglobina la sangre está claro de que hay un exceso de rotura muy superior de lo que el cuerpo puede recuperar por lo tanto mira exactamente está claro tengo unas agüetas terribles te has pasado y lo compruebo la velocidad de orina y tiene una cantidad de sangre en la orina impresionante y lo peor de eso es que te estás destruyendo la función renal ya eso es súper tóxico para los riñones a ver frecuencia 2 cuando tú has hecho una machaca de piernas el lunes por ejemplo el jueves tienes muchísimas cosas es una típica pregunta es una pregunta muy buena y me gustaría me gustaría matizarla porque hay agujetas y agujetas vale entonces cuando quieres una adaptación yo recomiendo incluso hacer un entrenamiento más leve vale teniendo agujetas porque vas a ver que las más más posteriormente esa adaptación va a ser que en el que ya no sufra la agujeta tenía una frecuencia dos o tres en cambio si no entrenas esa misma parte corporal por segunda vez en la semana al querer pasar las agujetas te das cuenta de que las agujetas siempre siempre están porque hay demasiado de ese entreno en ese en ese tiempo entonces dependiendo del dolor muscular excesivo yo para quitarme como soy muy de interior muy médico me miro la cantidad de sobre entrenamiento exacta en la tira de orina y ahí tienes una cosa de lo que ha dicho raúl cuando las agujetas son muy grandes es porque ha habido mucha liberación de acido araquidónico por eso cuando no entrenas un músculo la célula está muy cargada hacer aquí del que sale más entonces tampoco es algo muy indicativo lo de la mioglobina como tal sí porque eso es la enzima que sale de que estaba dentro más preciso y más cuando hagas vuestros niveles de cpk disparados es que el otro día un cliente me llamó asustado o se fue a urgencias digo no te preocupes no te estás muriendo no te va a dar un infarto pero evidentemente quizás necesites más días yo creo que todos los atletas lunes por la mañana o su primer día de entreno debe de realizarse una analítica de orina que es muy precisa vasito para ver mi estado de recupera evolución lo curioso es que todo atleta o todo cliente que llega nuevo y los frescos mirarse mirarse la tira te das cuenta de que lleva un sobre entrenamiento pasado en una cantidad de mioglobina sangre tan alta que prácticamente de meses quizás lleva una saturación renal impresionante y hay que tomárselo en serio porque es muy muy el paso hay que tener en cuenta que los valores médicos son entre ciento y pico y trescientos y pico y hay gente que dice tengo cuatrocientos y tres mil y alguna barbaridad que todos hemos pasado preocupante yo creo que empiezas a partir de cinco mil seis mil donde la función a partir de 10 ya es un problema tengo una última pregunta si os parece para cerrar este tema porque además creo que vamos muy bien de tiempo que conteste el que quiera todo lo que hemos comentado nutrición suble meditación entrenamiento si una persona utiliza sustancias químicas cambia varía o realmente deberíamos ser teniendo en cuenta en las mismas pautas la única diferencia yo creo que la única diferencia de utilizar sustancias exógenas que lo que nos hace aumentar la síntesis proteico es durante ese tiempo que se utiliza si elevar un poco más la cantidad de proteína por encima de lo normal para cuando venga el tiempo de descanso off o acabar pues reducir como mínimo a la mitad o al mínimo esa cantidad de proteínas los demás parámetros bueno por supuesto el entrenamiento de la recuperación prácticamente vas a entrenar más fuerte más a levantar más peso vas a tener más acción de radicales libres por lo tanto vas a tener que duplicar la acción de las tomas de la sedil sisteína las tomas de acido alfa-lipoico en general lo que creo un ejemplo que a mí me puso una vez un médico es que la testosterona por ejemplo al fin es como el oxígeno no hace falta prohibir pero el exceso causa demasiado estrés oxidativo en el cuerpo y tal entonces a nivel de entrenamiento yo creo que el que no los ha tomado nunca piensan que es la hostia y que eres una máquina pero el que los ha tomado se da con la hostia en la pared y que pues no las agujetas me duran lo mismo estoy igual de cansado el tendón me duele igual entonces bueno yo creo que seguir entrenando hay que seguir comiendo hay que seguir haciendo creo que es un mito lo único que el que sí que usa ayudas químicas pesa más o sea le resulta más fácil coger peso y que su cuerpo evolucione pero lo que son sensaciones yo personalmente creo que a la par muy bien chicos y 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